¡Echenle viernes! ¡Echenle viernes! ¡Echenle viernes! ¡Saludos! ¡Llevo mi copo a Guadalupe! ¡Llevo mi copo a Máximo! ¡Y arriba de Guadalupe, la Béssica! ¡Soy poca, lindos atributos de verano! ¡Pero me has dado mucho suerte! ¡Eres de mi amor, bro! Salta la ansiedad, ya me así Y no lo paso, me code Y hacia el que dado Al más clínico Es esta junta, yo me哀mi La desopresión, la alza Mira mi mano, ya la luna Deja el respeto por diez Si tú me has dado, va a ti saber ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!